El límite de usuarios y dispositivos, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Capacidad. Bueno, tenemos mil usuarios y cincuenta dispositivos. Tenemos nuestra interfase principal. Aquí hay algo muy importante que tenemos que definir sobre nuestro software. Tenemos que definir qué clase de dispositivos nosotros podemos conectar al mismo. Ok, como ustedes sabrán actualmente, se maneja un kit de desarrollo para el firmware de nuestros dispositivos, el cual se separa en dos tipos diferentes. Uno es el Pool SDK y el otro es el Stand Alone SDK. ¿Dónde podemos encontrar el Pool SDK? Bueno, básicamente el Pool SDK lo vamos a encontrar en todos los paneles de control de acceso y en algunos dispositivos que son contados, que son muy pocos. ¿Cuáles dispositivos? Por ejemplo, tenemos el MA500, el TF700, TF1600, SC700. Son los equipos los cuales contienen Pool SDK y después tenemos el Stand Alone SDK, los cuales son básicamente los equipos restantes. Todos los equipos restantes, todos los equipos restantes de la línea de la línea de tiempo de asistencia y control de acceso que conocemos. F18, F19, F6, X628, U160, iClock, iFace, todas esas series mantienen el Stand Alone SDK. En nuestro software ZKTime.netlight, el cual estamos viendo en este momento, nosotros podemos conectar ambos SDKs. Eso quiere decir que podemos conectar tanto un dispositivo de control de acceso como un panel o podemos conectar un dispositivo de solo tiempo y asistencia que vendría siendo por ejemplo una serie básica como X628 o U160. Obviamente si nosotros conectamos un panel de control de acceso en realidad no vamos a tener todas las funciones, no vamos a poder sacarle provecho a un panel como lo haríamos con un software de control de acceso. So básicamente tenemos ambos SDKs en este software. Así probablemente ustedes ya han utilizado nuestro software de control de acceso, el ZKaccess 3.5. Es un software de control de acceso con una interfase de tiempo y asistencia el cual también nos soporta ambos SDKs. Ok, vamos a continuar. Vamos a iniciar primero con lo que es nuestra interfase. La interfase de inicio es una interfase la cual se ha diseñado de manera que sea muy fácil, muy simplificada y el usuario final pueda seguir los pasos para poder configurar su software de manera fácil. Aquí podemos ver en la parte superior tenemos básicamente los seis íconos más importantes para la configuración de nuestro software. Esta es la manera en la cual nosotros recomendamos que se siga el proceso de configuración. Tenemos primero lo que es dispositivo, conexión de dispositivos. Después tenemos configuración de empresas, configuración de horarios, configuración de turnos, tenemos departamentos y por último lo más importante que son los empleados. Después tenemos cuatro más opciones que son básicamente enfocadas en la generación de los reportes de transacciones, cálculo de eventos. Que vendría siendo primero la descarga de transacciones, eventos o checadas, la importación, el cálculo y por último la generación de reportes. Esta es nuestra interfase principal en el software. Bueno, ahora vamos a la primera interfase de configuración. Vamos a ingresar a sistema. Ok, en sistema, esta es la configuración del sistema, la configuración básica del mismo. Como podemos ver al inicio, tenemos la opción de configuración de tres niveles diferentes de tiempo extra. Tenemos nivel 1, tenemos nivel 2 y tenemos nivel 3. ¿Por qué hemos decidido agregar tres niveles diferentes de tiempo extra en este software? Bueno, básicamente existen algunas empresas que manejan un pago diferencial, un pago diferente dependiendo las horas trabajadas por los empleados. En este caso, si nosotros trabajamos después de las 8 horas, entrarían como el nivel 1. Si nosotros rebasamos las 11 horas, entrarían como el nivel 2. Y así mismo, el nivel 3 entraría lo que se rebase después de las 14 horas. Obviamente, nosotros podemos configurarlo. Nosotros podemos configurar si queremos que, si no necesitamos que se tome en cuenta este distinto tipo de nivel, podemos solamente configurarlos hasta 21, 22 y 23. Asimismo, les recuerdo que en este momento mi compañero Edwin se encuentra en el chat del webinar contestando todas sus preguntas. En caso de cualquier duda que tengan, con mucho gusto, se las podemos responder. Después tenemos la siguiente opción, que es cómo deseamos que sea contado el día sábado y el domingo, ser fin de semana. Si una persona se presenta a laborar el día sábado, puede ser contado como un día normal de trabajo, puede ser contado como alguno de los tres niveles de tiempo extra. Y la misma opción para el día domingo. Tenemos otra opción que dice calcular tiempo trabajado en día inábil como tiempo extra nivel 1. ¿Qué quiere decir esta opción? Básicamente que si nosotros hemos configurado un día festivo, por ejemplo, no sé, año nuevo, si algún usuario, algún empleado se presenta a trabajar y nosotros tenemos configurado o seleccionada esta casilla, el tiempo que labore este empleado automáticamente se va a ir como tiempo extra nivel 1. Si queremos que solo sea tomado en cuenta como un día, como un periodo de tiempo normal laborado, bueno, vamos a no seleccionar dicha casilla. Después tenemos la descarga automática de eventos. Y por último, en esta interfase tenemos lo que es la eliminación de eventos del dispositivo. Esto es algo muy importante, ya que debemos de recordar que el mantenimiento a nuestros dispositivos de tiempo y asistencia es muy importante. Recordemos que dichos equipos contienen una memoria flash. Dichos equipos, si se llega a rebasar la capacidad de almacenamiento o se llega a llegar al límite, comienzan a estar lentos, comienzan a pasmarse y de hecho pueden llegar a ya no encender. Entonces, sobre el mantenimiento de los mismos equipos, se incluye la eliminación de los eventos del mismo. Nosotros tenemos esta opción, la cual se ha agregado por lo mismo. Entonces, si nosotros seleccionamos después de que descarguemos todos los eventos desde el software, del dispositivo al software, automáticamente se van a borrar todos los que estén en el dispositivo. Después tenemos el formato de fecha y hora, tenemos el lenguaje, deseamos que sea inglés o español, y tenemos, podemos cambiar la contraseña de administrador y el usuario. Recordemos que este es un software solamente cliente, no es un software cliente-servidor. Entonces, no podemos tener más de un administrador en el mismo software. Solamente nos soporta un administrador y es todo. Ok, después tenemos la opción que es inicialización del sistema. Aquí está en la parte final. ¿Qué es la inicialización del sistema? Pues básicamente es. Vamos a inicializar el sistema, borrar absolutamente toda la información que tenga. Simplemente con dar clic nos va a mostrar. Está seguro de inicializar el sistema, le vamos a dar clic en sí, se va a borrar absolutamente todo. Obviamente nos va a pedir el usuario la contraseña del administrador antes de hacerlo. Ok, aquí hemos terminado con la configuración del sistema. Como pueden ver, la interfaz es sumamente básica. Después nos vamos a la siguiente pestaña que es la configuración de horarios y turnos, empleados y códigos. Esta sería básicamente, se puede decir que un poco difícil porque vamos a manejar varios temas en esta. Bueno, vamos a iniciar primero con la configuración de empresa. Recordemos que es un software solamente cliente, es un software en el cual vamos a poder configurar solamente una empresa. Código de empresa por repau nos va a dar el número uno. Vamos a seleccionar, a escribir, perdón, el nombre de la empresa. Podemos cargar una imagen. Para agregar una imagen como logotipo de la empresa. Agregar datos de la empresa, dirección, ciudad, país, datos detallados. Vamos a dar en guardar. Ha cambiado nuestra, el nombre de la empresa. Después tenemos una pestaña, una segunda pestaña que se llama días festivos. Ok, ¿qué tenemos en días festivos? Pues los días festivos, ¿por qué están aquí en la opción o en la interfase de empresa? Porque estos son días festivos que se van a aplicar de manera global a todas aquellas personas que pertenezcan a esta empresa. Recordemos que una empresa lleva departamentos. Y si nosotros agregamos un día festivo directamente a la empresa, no importa el departamento, absolutamente todos. Todos van a tener, a todos se les va a aplicar este día festivo. Ok, ¿cómo agregamos un día festivo? Es sumamente fácil. Vamos a dar clic en agregar. Nos aparece esta pequeña interfase. Damos clic en el botón de color verde. Nos agrega el código por Repaul. Seleccionamos nombre y vamos a escribir el día festivo. En este caso vamos a poner año nuevo. Damos, cerramos y automáticamente se va a guardar. En nuestra lista desplegable que tenemos del lado derecho en la parte superior, vamos a dar clic y ya nos aparece año nuevo. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a nuestro último mes del año. Diciembre, seleccionamos 31. Seleccionamos nuestro día festivo. Damos clic en aplicar y automáticamente se aplica. Algo muy importante, los días festivos no son repetitivos. Estamos hablando repetitivos en la manera de que se repitan cada año. Aquí tenemos que configurarlos año por año. Ok, después tenemos otra opción que se llama contar como días laborales. ¿Cómo quiero que sea contado este día festivo en caso de que una persona llegue a laborar? Recuerdan que al inicio de la configuración del sistema teníamos esa opción. Bueno, si no la configuraron en ese momento, pueden configurarla en esta interfase también. ¿Qué pasa si nosotros tenemos agregados, no sé, 20, 30 días festivos sobre todo el año y queremos ver cuáles son los que tenemos agregados? Tenemos un pequeño botón que dice ver todos. Aquí en ver todos, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al hacer clic en este pequeño botón, nos va a mostrar todos los días festivos que tenemos generados o ya configurados en nuestro software. Aquí, por ejemplo, básicamente me está mostrando 31, 12, 2015, año nuevo. Si yo tuviera, no sé, 10 de mayo, me mostraría también la misma interfase. Ok, vamos a regresar a generar. Ya guardamos. Siempre vamos a tener la interfase de ayuda. Como ustedes se dan cuenta, la interfase de ayuda nos va a aparecer en cada una de las interfaces de configuración de nuestro software. Al dar clic, automáticamente nos abre en exactamente el lugar donde nos encontramos, gestión de empresa. Y como ustedes pueden ver, el manual de usuario que aparece está completamente en español y en un español entendible. Muy bien, vamos a nuestra siguiente opción, que es códigos de pago o códigos a excepción. ¿Qué es un código de pago o código de excepción? Bueno, son aquellos días, a excepción que nosotros vamos a utilizar sobre o durante el transcurso de la configuración de nuestro software y también vamos a poder agregarlo a nuestros empleados. Vamos por default, como pueden ver en nuestro lado izquierdo, en la parte superior tenemos 12, que son los que trae por default nuestro software. Vamos a agregar uno más. De hecho, si damos clic en ayuda, nos está mostrando código de pago y la manera en cómo podemos agregarlos. Bueno, vamos a agregar uno más. Nos va a dar por default el subsecuente, que es el 13. Vamos a agregar, por ejemplo, paro de producciones. Paro de producciones, guardar. Uno nuevo, incapacidad, guardar. Uno nuevo, que podría ser, por ejemplo, salida de emergencia. Digamos que un empleado necesita salir de emergencia y nosotros podemos darle el permiso, pero se lo podemos generar de manera temporal. De manera temporal quiere decir solamente una, dos, tres o cuatro horas, o de hecho hasta minutos, si ustedes gustan. Vamos a dar en guardar y como pueden ver ya están de nuestro lado derecho, de nuestro lado izquierdo. Ok. Ahora vamos a nuestros horarios. Aquí tengo un horario, lo voy a borrar para configurarlo desde cero. Ok. Primero tendremos que definir qué es un horario y qué va a ser un turno en nuestro software de tiempo de asistencia. El horario es el periodo de tiempo sobre el cual va a laborar nuestro empleado en un día. Un periodo de tiempo en un día. Existen muchas preguntas que generalmente nos hacen los clientes. Entonces, alguna de ellas, bueno, de la cual recuerdo que es la más importante, es ¿puedo yo crear varios periodos de tiempo sobre un día? Por ejemplo, crear mañana, crear tarde y crear noche. Esa es una pregunta muy frecuente. Lo recomendable hacer aquí, que básicamente sería lo mismo, sería seleccionar la casilla que dice flexible. Si yo selecciono la casilla que dice flexible y una persona llega a laborar a las 9 de la mañana, se retira a las 11, ya trabajó un periodo de dos horas. Si la persona regresa nuevamente a las 2 de la tarde y se retira a las 4, trabajó un segundo periodo en el cual laboró nuevamente dos horas. Si vuelve a regresar a las 8 de la noche y se retira a las 10 de la noche, está laborando un tercer periodo, el cual son dos horas más. Entonces, al generar un reporte de tiempo trabajado o de horas trabajadas, ¿qué es lo que nos va a parecer? Seis horas trabajadas en ese día. Lo único que no vamos a poder usar en un horario flexible, como se pueden dar cuenta, es la configuración de retardos, configuración de salidas tempranas o obviamente fijar una hora antes de entrar o después de salir. Este sería un horario o así sería la manera en cómo funcionaría nuestro horario flexible. Aquí vamos a dar un nombre a este horario que vamos a crear. Sería horario 1. Quitamos flexible y ahora vamos a configurar un horario normal. Bueno, para configurar un horario normal vamos a fijar primero nuestra hora de entrada que es de 9 y nuestra hora de salida que en este caso será hasta las 18 horas. Este es el periodo fijo en el cual va a trabajar un empleado de 9 a 18 horas que es un total de 9 horas. Después tenemos antes de entrar. Debemos de tener mucho cuidado en esta opción antes de entrar. ¿Por qué? Suele suceder que el cliente final nuestros clientes pueden decir bueno si yo dejo 120 la persona puede llegar 120 minutos antes de las 9 si es correcto pero estos 120 minutos o dos horas en realidad no van a ser tomados en cuenta como tiempo laborado porque yo estoy fijando la hora de entrada que es a las 9 de la mañana. Si yo dejase esta opción en cero las personas podrían llegar a trabajar a las 8.30 de la mañana pero en realidad no aparecerían dentro del reporte porque yo no les estoy dando tiempo antes de entrar. En cambio si yo configuro 120 dos horas las personas pueden empezar a checar desde las 7 de la mañana o sea dos horas antes pero no se va a comenzar a tomar el tiempo como trabajado sino hasta después de las 9 de la mañana. Básicamente este sería solamente nuestro periodo para que aparecieran dentro de nuestro reporte. Después tenemos hora final la hora a la que finaliza nuestro horario dejamos 18 horas después de salir exactamente la misma la misma función. En realidad va a dejar de contar el tiempo elaborado hasta las 18. Yo en esta interfase después de salir yo puedo seleccionar 999 minutos o sea que la persona se puede quedar hasta las 12 de la noche pero en realidad no se le paga únicamente el tiempo contado va a ser hasta las 18 horas. Obviamente nos va a mostrar que la persona salió dos o tres horas después. Aquí debemos de tener mucho cuidado en la configuración después de salir porque recordemos que esto nos puede generar un conflicto si tenemos configurado tiempo extra. Ok, después de esto vamos a nuestra siguiente opción que es una función adicional que es retardos y salidas tempranas. Vamos a seleccionar retardos contar retardos después de 30. Aquí tenemos que recordar algo después de las 9 de la mañana automáticamente es un retardo. Entonces yo estoy configurando 30 minutos. ¿Cuál es la lógica? Si una persona llega a las 9 con 15 tiene un retardo pero si yo trato de generar un reporte en el cual me muestre los minutos de retardo no me va a mostrar nada porque yo le estoy configurando contar después de 30. Entonces si una persona llega a las 9 45 tiene un retardo y si yo genero ese reporte de minutos de retardo si me va a aparecer 45 minutos. Entonces aquí debemos de tomar en cuenta mucho esta opción esta manera de configuración porque muchas personas usualmente lo configuran como 15 entonces si la persona llega a las 9 10 nos va a mostrar un retardo pero no nos va a contar el tiempo el cual llegó como retardo dicho usuario. Nos va a mostrar el tiempo solamente si se rebasa la entrada la configuración que hicimos contar después de y tenemos la configuración de contar salidas tempranas básicamente la misma opción si una persona sale a las 18 horas y esta persona se retira antes nos va a mostrar el tiempo que salió antes de su hora a la cual le tocaba salir. Ok vamos a configurar un color para poder definir nuestro horario de otros después vamos a configurar los descansos ¿qué son los descansos? el descanso va a ser un periodo de tiempo dentro del mismo horario por ejemplo en este caso vamos a configurar la comida ok hacemos clic tenemos configurar damos clic en configurar después vamos a dar clic en agregar por default nos da el código vamos a agregar el nombre del descanso sería comida ok una comida generalmente una comida iniciaría a las 13 del día y terminaría a las 14 horas a las 2 de la tarde una hora al dar clic donde dice descanso automáticamente me muestra 60 minutos ok ese sería el periodo intermedio que básicamente sería nuestra comida después tenemos tres opciones pagado descontar y debe checar debe checar es una opción muy común donde solamente estamos obligando al usuario que debe de checar su salida de lo contrario no va a aparecer no se va a contabilizar el periodo de tiempo trabajado pagado y descontar cuál es la diferencia ok si yo pongo si yo selecciono la opción pagado tenemos un tiempo un horario el cual el total a trabajar son nueve horas si la persona toma su hora su hora de trabajo perdón su hora de trabajo ok si yo tengo nueve horas es mi periodo a trabajar nueve horas y yo selecciono la opción de comida como pagado me va a generar un reporte de nueve horas trabajadas pero obviamente me va a mostrar que la persona tomó su hora de comida ahora si yo selecciono la opción de descontar esas nueve horas va a trabajar nueve horas el empleado y al momento de tomar su hora de descanso automáticamente le va a descontar esa hora de descanso mostrándome un reporte total de ocho horas trabajadas más la hora de descanso que tomó ok aquí hay otra opción muy importante también que decidimos agregar al mismo software la cual es muy funcional digamos que en alguna empresa la hora de comida no siempre es la misma digamos que yo estoy laborando en alguna empresa donde mi horario de comida inicia a las doce del día y finaliza a las dieciséis a las cuatro de la tarde entonces yo puedo agarrar una hora de comida durante ese lapso de tiempo que es lo que vamos a hacer bueno vamos a configurar el inicio de la comida a las doce y la finalización a las dieciséis horas y en la parte baja donde dice descanso en minutos vamos básicamente a dejar solo sesenta minutos que quiere decir que la persona puede salir a comer a partir de las doce del día hasta las cuatro de la tarde cuatro horas pero solo pueden tomar sesenta minutos como nos vamos a dar cuenta que tomaron solo sesenta minutos y que no tomaron más bueno muy básico si nosotros tenemos configurado como pagado son nueve horas en total trabajadas si la persona sale a trabajar su sesenta sale a comer o a su descanso los sesenta minutos que le corresponden nos va a mostrar un periodo un reporte de un periodo total de nueve horas pero si la persona llegase a tomar treinta minutos de más aparte de sus sesenta minutos de descanso cuando generemos ese reporte final en lugar de mostrarnos nueve horas nos va a mostrar ocho horas con treinta minutos o sea que automáticamente le va a descontar esos treinta minutos que tomó de más en su descanso ok vamos vamos a vamos a guardar y tenemos nuestro horario de comida podemos agregar más horarios intermedios más descansos no necesariamente puede ser un descanso puede ser un horario de capacitación puede ser algún horario de junta podemos agregar varias opciones sobre esta interfaz ok aquí ya tenemos agregado lo que es nuestro horario configuramos un periodo de descanso o periodo intermedio para que este sea tomado en cuenta obviamente tenemos que seleccionarlo después vamos a una segunda pestaña que tenemos de nuestro lado derecho en la parte superior donde dice genera tenemos ayuda tenemos agregar tenemos guardar y en la parte baja tenemos la primera pestaña que es general y configuración de redondeo aún ya le generé un nombre que de hecho está mal bueno le generé un nombre ya a mi horario que es el horario 1 aún no ha cambiado porque no he guardado lo tenemos como default como podemos ver en nuestra parte superior derecha ahora vamos a la configuración de redondeo muy bien ahora vamos a nuestra configuración de redondeo que es el redondeo existen algunas empresas donde utilizan esta clase de configuración existen algunas empresas donde no básicamente lo que nos hace es cortarnos esos minutos antes o después que checo el empleado digamos que existe una empresa en la cual los empleados deben entrar a las 9 y siempre llegan no sé a las 8 45 8 59 y ok entonces aquí es donde nosotros podemos implementar la opción de redondeo vamos a ver por ejemplo vamos a ver un ejemplo de cómo lo implementaríamos digamos configuramos nuestro horario para el ingreso a las 9 de la mañana yo puedo configurar dos tipos de redondeos redondeo a la baja y redondeo a la alta si yo configuro una regla de redondeo a la alta de 10 minutos mis empleados deben ingresar a las 9 de la mañana mi regla de redondeo es de 10 minutos entonces si un empleado llega a las 8 55 automáticamente su verificación de entrada se me va a ir a las 9 de la mañana si llega a las 8 51 aún está dentro de esa regla de redondeo de 10 minutos se va a subir a las 9 de la mañana pero si el empleado llega o checa su verificación antes de no sea las 8 y media 8 30 ya no está dentro de esta regla entonces así se va a quedar su registro del empleado esto aplica exactamente igual para la regla de redondeo a la baja solo que aquí sería diferente podemos crear la de 30 minutos si el empleado llega por ejemplo tarde a las 8 15 creamos una bajar a las 9 de la mañana obviamente tenemos que tomar en cuenta la configuración de retardos que tengamos en nuestro software podemos configurar el valor del redondeo cuánto tiempo es lo que quiero que se redonde 10 15 20 30 minutos o podemos crear una regla de redondeo seleccionamos nuestro icono de color verde tiempo de redondeo se redonde máximo una hora desde qué tiempo hasta qué tiempo queremos que se realice el redondeo bueno regresando a general vamos a dar en guardar listo ya tenemos un horario 1 bueno vamos a crear vamos a crear más horarios por ejemplo vamos a crear un horario que sea un horario de la mañana este va a ser de 6 de la mañana a 13 de la tarde antes de entrar de igual manera vamos a seleccionar 120 recordemos que les estamos dando dos horas para que puedan ingresar obviamente no van a entrar en el contero no vamos a configurar comida seleccionamos guardar ya tenemos nuestro horario de la mañana vamos a seleccionar un nuevo a configurar uno nuevo que va a ser tarde iba a poner vespertino pero bueno tenemos algunos compañeros que nos están que están dentro de este webinar que están desde Uruguay Centroamérica Sudamérica entonces bueno lo manejamos como tarde para que sea un poco más entendible ok vamos a configurar uno para la tarde este sería de 13 horas a 20 horas configuramos antes de entrar de igual manera configuramos 120 les recuerdo que al término de este webinar tenemos un link en nuestra página www.z.cateco.latinoamerica.com en el cual ustedes pueden ingresar y pueden van a poder contestar un test un examen en el cual nosotros hemos creado en relación a este tema del ZK Time.1 Light se les va a brindar una constancia de que ustedes tienen el conocimiento necesario o estuvieron en este webinar esto es solo para aquellos que están tomando este curso conforme nosotros vayamos dándoles estos reconocimientos se les va a dar una certificación directamente de la empresa directamente de ZK TEC Ok ahora vamos a guardar este turno que sería nuestro turno de la tarde listo muy bien tenemos ahora tres horarios horario de 9 a 18 horario de mañana y horario de tarde muy bien ahora vamos a lo que es nuestro turno actualmente cuando bueno cuando yo de automáticamente en turnos el horario 1 es el que se me va a tomar como default en mi turno aquí lo tenemos como pueden ver nos da el domingo y nos da el sábado como días de descanso ¿por qué nos muestran amarillo? bueno porque son aquí básicamente esto es el día del mes presente que son los días del mes presente del 1 de junio al 30 de junio si yo cambio al siguiente mes cambian los días y el amarillo es el color que nosotros definimos en el horario anterior ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo tengo un departamento o quiero crear un turno en el cual el lunes trabajan en la mañana martes en la tarde miércoles en la mañana y así sucesivamente bueno este es mi turno vamos a darle el nombre de turno 1 que se va a quedar de lunes a viernes de 9 a 18 horas vamos a dar en guardar listo ya cambió ahora vamos a agregar el que comentaba agregar vamos a llamar turno turno mixto vamos a agregar ciclo tenemos algunos botones en la parte superior tenemos nuevamente ayuda como pueden ver tenemos agregar tenemos guardar tenemos cancelar y tenemos asignar asignar es un acceso directo en el cual nosotros podemos dar directamente este turno a un empleado o a un departamento y después tenemos ciclo aquí en ciclo nosotros vamos a agregar de manera cíclica los horarios a un turno seleccionamos ciclo como podemos ver nos aparece una nueva interfase ok nuestro horario va a empezar el primero de junio como podemos ver tenemos primero de junio que es un día lunes vamos a seleccionar cuando va a iniciar nuestro horario seleccionamos primero de junio primer día obviamente va a ser el lunes ok entonces en primer día voy a seleccionar el horario de la mañana segundo día martes tarde miércoles mañana jueves tarde miércoles mañana y el sábado para que también trabajen seleccionamos mañana nosotros tenemos ya un ciclo creado que es básicamente una semana nosotros podemos aumentar los ciclos por ejemplo yo tengo en la parte superior día 7 tengo 7 días yo puedo cambiar esto a semanas y puedo aumentar los ciclos un ciclo es una semana un ciclo más una semana solo recordemos que si nosotros aumentamos por ciclo el horario va a ser específicamente en lo que nosotros hemos configurado en esta interfase pero si nosotros configuramos solamente un ciclo se va a ir por default con todos los días vamos a seleccionar como habíamos hecho hace un momento mañana tarde mañana tarde mañana mañana ok ya tenemos nuestro horario mixto esto lo vamos a dar en guardar listo como pueden ver tenemos básicamente el día domingo libre lunes mañana martes tarde miércoles mañana jueves tarde viernes mañana y sábado mañana y lo que les comentaba al no seleccionar un ciclo específico en la interfase anterior se va a ir por default en todos los días no vamos a agregar una fecha de término porque regresamos a junio en la parte superior derecha ustedes podrán ver que tenemos una pequeña interfase que dice código de pago horario pero aquí el código de pago que nosotros agreguemos sería un código de pago de manera global porque digo de manera global porque sería un código de pago el cual se agregaría a todos los empleados que tengan este turno mixto podemos pensar en una fábrica que tenemos empleados que son mantenimiento o empleados que son un departamento de producción bueno yo quiero que por ejemplo 27 28 29 y 30 de junio siempre haya un paro de producción que puedo hacer bueno selecciono los días selecciono código de pago selecciono paro de producciones y le doy en aplicar y listo como se pueden dar cuenta tenemos un código de pago que es paro de producciones la última semana del mes de junio para los que no se dieron cuenta donde configuramos este código de pago bueno vamos a guardar primero esto fue el código de pago salida de emergencia incapacidad paro de producciones vacaciones festivo descanso falta etcétera y podemos ir agregando más regresamos a turnos tenemos nuestro turno mixto tenemos nuestro turno uno de nueve a dieciocho y el turno mixto si recuerdan agregué el paro de producciones el cual no nos está apareciendo porque no lo salvé ok entonces esa es nuestra interfase de turnos ahora vamos a la interfase de departamentos siguiente pestaña siguiente opción departamentos esta interfase en realidad es sumamente básica como pueden ver tenemos solamente cuatro diferentes campos cuatro opciones muy básicas nombre de la empresa ZCATECO nombre del departamento podemos agregar ventas código del departamento por default nos va a dar uno y el horario son los dos que hemos agregado le vamos a agregar a ventas el horario perdón el turno uno vamos a dar en guardar y listo ya nos aparece nuestra interfase del lado izquierdo vamos a agregar uno nuevo este se va a llamar soporte turno uno guardar vamos a agregar uno nuevo se va a llamar limpieza turno uno tres guardar y así sucesivamente nosotros podemos ir creando todos los departamentos ahora vamos a nuestra siguiente opción que es la interfase de empleados una de las opciones más 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 importantes que probablemente les puedan parecer un poco complicada ok en empleados como ustedes se pueden dar cuenta tenemos las mismas opciones que hemos tenido la misma barra de herramientas que es ayuda tenemos agregar guardar borrar importar una lista de empleados y exportar una lista de empleados obviamente podemos seleccionar el archivo excel para hacerlo vamos a agregar vamos a agregar un empleado aún no hemos agregado un dispositivo vamos a agregar un empleado de manera rápido nombre departamento vamos a agregar ventas fecha de ingreso contraseña en caso de que el dispositivo maneje un teclado nosotros podemos agregar directamente aquí el password el cual nuestro usuario va a utilizar para poder checar entrada o salida en el dispositivo tarjeta si nuestro dispositivo maneja un módulo de proximidad nosotros podemos agregar directamente la tarjeta que nuestro usuario está utilizando para checar entrada o salida recuerden que actualmente Zetaka maneja varios módulos de proximidad no solamente RFID o ID que básicamente son el mismo sino que manejamos MyFair, HID HLIC, iClass y varios varios tipos de proximidad también tenemos usuario administrador o usuario normal si es administrador se nos va a bloquear automáticamente el equipo y nadie va a poder ingresar al menú sino solo este usuario vamos a dejarlo como usuario aquí tenemos un tema un tema muy importante vamos a ver estos temas importantes los cuales son recomendaciones para ayudarles a solucionar soporte o algún problema que les pueda causar ok imaginemos que nosotros tenemos un dispositivo el cual lleva trabajando en alguna empresa arriba de 6 meses y el día de hoy vamos a agregar este dispositivo a nuestro software al descargar todos los empleados desde el dispositivo a este software todos los empleados automáticamente van a tomar esta fecha que es la fecha de empleo no importa si el empleado lleva 1, 2, 3 o 4 años trabajando para la empresa y tiene miles de transacciones en el equipo al ingresarlo al software automáticamente va a tomar la fecha bueno el software automáticamente les va a dar la fecha de ingreso del día en que se descargaron entonces si ustedes tratan de generar un reporte obviamente no les va a mostrar nada porque el software va a decir no él entró a laborar el día de hoy entonces solución básicamente al descargar todos los usuarios de nuestro dispositivo al software tendremos que modificar esta fecha de manera manual les corroboro las preguntas que se van a realizar en el test de link que está en nuestra página web se incluyen este tipo de opciones bueno ya agregando esta información podemos seleccionar una fotografía directamente que nosotros tengamos en imágenes de la base de datos y seleccionársela o perdón fijarla al usuario o podemos tomar una imagen de nuestra cámara web si es que contamos con ella para agregarla al empleado vamos a dar en guardar ya tenemos nuestro empleado ahora vamos a registro de huellas no hay huellas aún registradas no podemos registrar la huella directamente del dispositivo pero les quiero mostrar cómo conectarlo primero ok vamos al calendario en calendario como ustedes se dan cuenta tenemos el turno que básicamente le hemos brindado al departamento de ventas ya que el empleado pertenece a ventas después en información personal nosotros podemos agregar dos tipos diferentes de direcciones ciudad país podemos agregar teléfono de casa correo electrónico estado código postal contacto de emergencia el contacto de emergencia es una información que es muy relativamente importante en todas las empresas también tenemos como adicional título de trabajo género fecha de despido ID de nómina número de seguro social cumpleaños y razón recuerden por ejemplo para nuestros compañeros que nos están escuchando ahí en centroamérica que nos escuchan en sudamérica nosotros podemos modificar estos campos sabemos que ahí en realidad no se utiliza seguro social no se utiliza el campo de razón podemos agregar no sé número de pasaporte podemos agregar otro tipo de documento básicamente lo único que haríamos sería modificar nuestro archivo de lenguaje del software y el distribuidor se los distribuiría ya de una manera necesaria de una manera más local ok aquí ya tenemos nuestro empleado ya agregado vamos a dar en guardar ahora vamos a dispositivo aquí yo tengo agregado un dispositivo lo voy a borrar para agregarlo nuevamente ok una de las preguntas más comunes más frecuentes en un cliente final para alguno de nosotros puede ser alguna vez puede ser básica pero algunas veces para nuestros clientes finales no y el problema principal que se presenta es siempre la diferencia en el segmento de direcciones IP entonces debemos de asegurarnos que la IP del equipo y la dirección IP de la computadora donde tenemos el software instalado deben de estar en el mismo segmento ok como sabemos si no es un problema de conexión del equipo bueno pues básicamente vamos a abrir nuestro vamos a tirar un ping vamos a checar la conexión de datos con nuestro dispositivo en este caso presionamos la tecla de inicio la dejamos presionada y presionamos R y después vamos a escribir la palabra que dice ping para revisar la conexión con la IP del dispositivo y vamos a poner la dirección IP de nuestro equipo biométrico que siempre por default va a ser 192.168.1.201 y vamos a dar enter listo ahí estamos viendo que tenemos una conexión exitosa con el dispositivo como pueden ver les voy a mostrar en la configuración de red de mi computadora como pueden ver la dirección IP de mi computadora está en el mismo segmento que la dirección IP del dispositivo ok entonces vamos a agregar el equipo nombre tenemos un X628 conectado modelo TC el puerto nunca lo vamos a modificar ya que el puerto siempre va a ser el mismo para todos los dispositivos seleccionamos tiempo y asistencia o control de acceso y vamos a teclar la dirección IP del mismo que es la que hemos definido 192.168.1.201 después una contraseña de comunicación ¿para qué nos puede servir la contraseña de comunicación? básicamente si nosotros tenemos conectado el dispositivo en una red local no queremos que nadie se conecte al mismo y pueda modificar las transacciones los eventos los usuarios o nos pueda jugar mal con nuestro dispositivo agregamos una contraseña de comunicación y nadie se va a poder conectar si no sabe esta contraseña no es muy recomendado por nosotros agregar una contraseña de comunicación porque el 100% de las personas que agregan una contraseña de comunicación un 89% la olvidan bueno ya tenemos el nombre del dispositivo tenemos el puerto que aparece por default tenemos la dirección IP como ustedes pueden ver en la parte baja no nos muestra aún nada de información ok vamos a dar click en probar conexión conexión exitosa aceptar y ahora si se dan cuenta ya nos está mostrando la información del equipo tenemos un X629 PC tenemos la versión de algoritmo que es la 10 recordemos en la versión de algoritmo actualmente ZK maneja dos diferentes versiones 9 y 10 si ustedes manejan un equipo o ya tienen una instalación con tres equipos y la versión es 9 y compran un equipo el cual la versión es 10 van a tener un poco de problemas ahí en conflicto hablando de conflicto en las plantillas de huella digital lo recomendable es manejar siempre todas las versiones de sus equipos en 10 o todas en 9 nosotros con mucho gusto les damos actualizaciones para que se defina esa versión ok tenemos 8 huellas tenemos 0 eventos tenemos un formato de fecha tenemos 6 usuarios tenemos 0 rostros y nos muestra la plataforma de la Corvo además de esto tenemos más opciones las cuales es sincronización de fecha y hora tenemos borrar administrador una herramienta una opción muy útil cuando se olvida el administrador del dispositivo y es necesario ingresar tenemos borrar todos los usuarios tenemos borrar todas las huellas borrar todos los eventos y borrar todos los datos que es borrar todos los datos aquí esta es una opción muy importante cuando hablamos de borrar todos los datos porque recordemos que hay una enorme diferencia en la palabra inicializar y la palabra resetear si nosotros inicializamos algún dispositivo o software se va a borrar absolutamente toda la información pero si nosotros solamente le damos un reset un reseteo a un equipo se va a borrar solo la configuración de fábrica eso quiere decir que no se nos van a borrar huellas no se nos van a borrar usuarios no se nos van a borrar transacciones con un reset solamente se borra configuración de fábrica por ejemplo si modificamos la dirección IP va a regresar a la de default si nosotros configuramos una máscara de red o una puerta de enlace se va a borrar automáticamente todo el personal de soporte ya cuenta con una herramienta para hacer este reset directamente en el dispositivo o ingresar con una aplicación que nosotros les hemos brindado bueno vamos a guardar el equipo ya tenemos nuestro dispositivo agregado sincronización de datos ok ahora si recuerdan en configuración empleados tenemos solamente un empleado que es Antonio Pérez regresamos sincronización de datos vamos a explorar a los empleados que tenemos dentro del dispositivo simplemente seleccionamos el dispositivo y vamos a dar clic en explorar usuarios ok aquí tenemos más usuarios en el dispositivo que no existen en nuestro software hay una opción muy importante que también tenemos que tomar en cuenta es la sincronización de la base de datos del software con nuestro dispositivo porque es muy importante recordemos que muchos de los dispositivos más aún los dispositivos que son con pantalla blanco y negro no nos muestran nombre nos muestran solamente dígitos de ID por ejemplo el señor Pedro solamente lo sabemos que es el ID 1 si nosotros descargamos esos usuarios al software vamos a configurar toda la información detallada de cada uno de los usuarios si nosotros volvemos a descargar los usuarios del equipo al software se va a sobreescribir todo y vamos a borrar toda la información que ya hemos configurado entonces ¿cuál es la recomendación? descargar los usuarios modificarlos y volverlos a cargar al equipo aquí estamos viendo los usuarios que tenemos voy a descargarlos y obviamente podemos seleccionar sobreescribir datos o no yo voy a sobreescribir para que se me borre el usuario que actualmente había creado en el software vamos a ver en descargar 6 usuarios descargados 8 huellas 0 rostros recordemos que cuando estamos utilizando un equipo de verificación facial como lo es el multivario 700 iFace toda esta clase de equipos de reconocimiento facial van a trabajar más lentos en la sincronización de información ¿por qué? una plantilla de huella digital ¿cuánto nos pesa? bueno una plantilla tiene un peso de 1K pero en cambio una plantilla de rostro tiene un peso de 4K lo cual está haciendo más grande la información que se está sincronizando ok descargamos ya los usuarios ahora vamos a regresar a configuración después a empleados y listo ya tenemos nuevamente nuestros usuarios ahora vamos a registro de huellas y como ven ya nos muestran las huellas de cada uno de los usuarios ahora vamos a crear un usuario nuevo le vamos a dar el número de 16 si se dan cuenta me dio por refaul el número de ID 11 porque nos va a dar el subsecuente al número más alto que detecte el software entonces en este caso le voy a dar el 6 voy a agregar un nuevo usuario contraseña en caso de que no lo necesitemos no la podemos agregar podemos seleccionar una foto de nuestra base de datos ahora vamos a guardarlo primero antes de registrar una huella desde el dispositivo ya tenemos a nuestro usuario ahora nos vamos a registro de huellas seleccionamos nuestro dispositivo damos clic en conectar ya se conectó seleccionamos la huella que nosotros deseamos registrar y vamos a comenzar a poner la huella en nuestro dispositivo y listo ya tenemos nuestra huella registrada esto es una opción muy cómoda muy llamativa para nuestros clientes porque pueden hacer el registro de manera cómoda podemos también crear los usuarios enviarlos al equipo y una vez buscar el usuario dentro del equipo y ahí mismo registrarle la huella aunque esto es un poco más cómodo también podemos utilizar conectar un lector un enrolador un enrolador de huellas USB aquí ya tenemos nuestra huella registrada podemos agregar 10 huellas por cada usuario hay una opción muy importante allí ustedes algunos de ustedes ya manejan nuestras series de equipos H la serie de equipos K y la serie de equipos LX recordemos que estas tres series de dispositivos son series básicas de dispositivos de tiempo y asistencia los cuales manejan una función muy cómoda la cual llamamos SSR aquí hay que definir que estas tres series de dispositivos no son compatibles con esta opción que acabamos de realizar la opción de enrolar una huella directamente del dispositivo al software muchos de ustedes intentarán hacer esta función y probablemente les aparezca registro exitoso al momento de que den clic en conectar ¿por qué? porque en realidad no soportan esta función bueno vamos al calendario información personal podemos agregar la información ya tenemos nuestro empleado que hemos creado en el software vamos a ir nuevamente a dispositivos vamos a ir a sincronización de datos ya vimos la carga de empleados o de datos a nuestro dispositivo si yo selecciono explorar usuarios no me aparece el usuario que hemos creado me aparece solamente seis porque la plantilla de la huella está dentro del equipo ahora vamos a subirlo al dispositivo voy a subir datos de usuarios aquí tenemos nuestro usuario nuevo en el software pero que no está en nuestro dispositivo seleccionamos ¿qué es lo que yo deseo cargar al dispositivo? huellas fotos rostros usuarios ¿por qué fotos? porque yo tendría que subir una fotografía al dispositivo recordemos en nuestro próximo webinar vamos a explicar lo que son las funciones principales de los equipos ZK de las cuales probablemente algunos de ustedes no conocían bueno en estas funciones existe una que se llama foto ID ¿qué es la foto ID? ¿qué es esta función que nos hace realmente? después de cada verificación en el equipo el equipo va a mostrar la huella de la persona que está verificando perdón la fotografía de la persona que está verificando por eso es que nosotros subiríamos la imagen subiríamos la fotografía que sería exactamente la misma que tenemos en la base de datos del software bueno aquí tengo seleccionadas todas las opciones voy a dar clic en subir como pueden ver lo ha hecho de manera muy muy rápida damos clic en aceptar ahora regresamos a descarga de datos vamos a explorar usuarios y ya nos aparece el usuario que no teníamos en el equipo ok estas fueron las opciones de carga y descarga de usuarios ahora vamos a gestión de datos USB gestión de datos USB básicamente es una comunicación es un modo de comunicación en nuestro dispositivo ¿por qué? en caso de tener un dispositivo que no maneje conexión TCP IP podemos utilizar por ejemplo una USB manejar la función de USB host descargar transacciones o usuarios básicamente las opciones las funciones que realizamos hace un segundo las vamos a poder hacer directamente desde nuestra con una USB portátil como pueden ver básicamente tenemos tres opciones nada más importar eventos importar usuarios o exportar usuarios al momento de insertar nuestra memoria USB automáticamente nos va a aparecer en esta interfase después tenemos después tenemos la opción que es descargar eventos descargar eventos al simple momento de dar clic en descargar eventos me va a descargar los eventos nuevos que están en el dispositivo pero que no se encuentran en nuestro software en este caso no teníamos eventos pero acabamos de agregar cuatro eventos nuevos voy a dar clic en descargar eventos y me va a aparecer una ventana en la parte baja de mi lado derecho listo conectando 1921201 descargando tres eventos registrados tres eventos nuevos esta misma función de descarga de eventos la tenemos en la interfase de inicio la cual está en la parte superior derecha damos clic tenemos descargar vamos a generar dos eventos más gracias ya tenemos dos eventos generados más y ahora vamos a descargarlo desde esta parte listo como pueden ver tenemos cinco eventos descargados dos eventos nuevos los que recién hemos creado en este momento muy bien ahora vamos a regresar nuevamente a la interfase de dispositivos donde nos quedamos estábamos dispositivos sincronizar datos y gestión de datos USB aquí generalmente lo más un poco complicado sería la configuración de estas opciones dispositivo y configuración ahora vamos a entrar al tema de reportes ok vamos a las dos últimas interfaces que es asistencia y reportes vamos a asistencia ok aquí en asistencia tenemos solamente dos interfaces como se pueden dar cuenta tenemos una interfase de eventos y tenemos la interfase de añadir excepciones que es o para que nos sirve la opción de eventos básicamente vamos a visualizar cada uno de los eventos que tuvo cada uno de los usuarios sin importar el horario si una persona por error verificó su entrada cuatro veces en un día estos cuatro eventos nos los va a mostrar en esta interfase aquí por ejemplo vamos a seleccionar a nuestro usuario vamos a seleccionar buscar y nos van a mostrar los eventos que se han realizado después tenemos la opción de añadir excepciones esta es una de las opciones más funcionales más necesitadas que se han agregado aquí en el software es la excepción si ustedes recuerdan durante el transcurso bueno en el inicio de configuración del software nosotros agregamos o creamos lo que fueron códigos de pago códigos de excepciones que son los que vamos a usar básicamente aquí bueno digamos que por ejemplo aquí el señor Carlos el día de hoy nueve se tiene que salir temprano tenemos salida de emergencia el señor tiene que salirse temprano a las 13 horas pero él regresa a las 16 salida de emergencia desde las 13 hasta las 16 damos clic en asignar listo obviamente de los reportes que nosotros vamos a poder generar vamos a uno de ellos va a ser un reporte de excepciones digamos también que el mismo señor tiene una incapacidad durante el desde el 22 de junio hasta el 26 de junio vamos a hacer la misma opción incapacidad vamos a seleccionar de la hora de qué hora a qué hora se va a realizar esta incapacidad podemos agregar también vacaciones enfermedad salidas de emergencia que es lo que acabamos de hacer podemos agregar paro de producciones les recuerdo nuevamente dónde podemos crear esta lista desplegable bueno la lista las opciones que nos aparecen en la lista tendremos que ir a configuración y códigos de pago ok nos regresamos nuevamente a asistencia entonces tenemos eventos tenemos excepciones vamos a la última opción que son los reportes es muy importante que realicemos un cálculo después de la transacción después de la descarga de transacciones o eventos del dispositivo porque el cálculo nos va a servir como esa manera de hacer un refresh de información del dispositivo con el software entonces primero tenemos que generar este cálculo tenemos del día 3 al día 9 vamos a seleccionar calcular vamos a regresar la fecha de nuestros empleados ok aquí tenemos un error como pueden ver la fecha de ingreso nos la está dando del día por eso no se puede generar y es posible que por eso no les va a generar algún reporte de transacciones tenemos que asegurarnos de regresar esta fecha de empleo vamos a agregar algunos eventos algunos eventos de manera manual también tenemos esta opción por ejemplo yo tengo al señor Carlos le voy a agregar un evento modificación de eventos selecciono al señor Carlos voy a agregarle una entrada el día de hoy a las 9 de la mañana guardar tenemos su entrada de manera manual aquí esto es también muy importante recordemos que nosotros tenemos que darnos cuenta si la transacción el evento la checada de entrada o salida se realiza de manera manual manual en el software como lo estoy haciendo en este momento o se realiza de manera natural de manera automática en nuestro dispositivo ahorita yo lo agregué de manera manual si ustedes se dan cuenta nos está apareciendo manual si fuese una transacción realizada en el dispositivo nos aparecería el nombre del dispositivo ok ahora vamos a agregar una salida vamos a agregarla a las 13 horas guardar porque salió a comer vamos a agregar una entrada que sería un regreso a las 14 horas ahí modifique en lugar de agregar si se dieron cuenta solamente modifique vamos a ver ok ya lo volví a regresar tenemos 9 y 13 ahora vamos a agregar tenemos que asegurarnos que demos clic en agregar ok agregar ahora vamos a agregar una entrada a las 13 perdón 14 listo y vamos a agregar una nueva bueno en realidad todavía no sale vamos a agregar una nueva salida a las 18 listo tenemos entrada a las 9 salida a las 13 vamos a hacer un cálculo ok aquí como se pueden dar cuenta tenemos las 4 transacciones de nuestro empleado él entró a las 9 de la mañana salió a las 13 horas regresó a las 14 horas y se retiró a las 18 trabajó 8 y 8 horas podemos de esta manera nosotros modificar los eventos ahora vamos a nuestro reporte de asistencia vamos a ver aquí recordemos yo hice una modificación manual de eventos en un usuario aquí obviamente nosotros podemos modificar estos eventos en todos los usuarios no solamente aquí vamos a modificar uno más del día de ayer vamos a agregar una entrada aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver Ok, aquí he agregado transacciones. He agregado transacciones para ambos usuarios. Tenemos entrada, salida a comer, regreso de comer y salida final. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en nuestro segundo usuario le agregué una entrada, que es una entrada tardía, a las 9.45. Salió a comer a las 13 horas, regresó a las 14 y se fue a las 18 horas. En el primer transcurso, trabajó solamente 3 horas con 15 minutos. Y en el segundo transcurso, trabajó 4 horas. Ahora vamos al reporte de asistencia. Aquí estos son los reportes que actualmente maneja el software. Nosotros no podemos modificarlos, no podemos modificar las tablas. Lo único que nosotros podemos modificar en el software es solamente el título del reporte. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, nuestro reporte general, que es el más comúnmente usado. Podemos seleccionar todos los empleados o solamente seleccionar algunos de la lista. En este caso, seleccionamos todos los empleados. Puedo cambiar el título que yo quiero ver. Y damos clic en ver. Ok. Aquí estamos viendo nuestro reporte general, que como les comentaba, es el más comúnmente usado. ¿Por qué? Porque tiene una visualización más fácil, más básica para nuestros clientes. Tenemos el usuario 1. Llegó a las 9 horas. Salió a comer a las 13 horas. Llegó a las 9, salió a comer a las 13, trabajó 4 horas. Después regresó a las 14 horas y se retiró a las 18, trabajando 4 horas más. Después tenemos nuestro segundo empleado, que llegó tarde. Llegó a las 9.45. Se fue a las 13 horas, trabajó solamente 3 horas con 15 minutos, y nos está marcando un retardo de 45 minutos, el cual se está descontando de su tiempo total. Y después de nuestro segundo periodo, tenemos 14 a 18, son 4 horas adicionales. ¿Qué podemos hacer con este reporte? Recuerden que nosotros podemos modificar, no modificarlo, pero sí podemos personalizarlo un poco. ¿Hasta dónde podemos personalizar nuestro reporte? Bueno, podemos cambiar el color de fondo del mismo. En este caso podemos agregar un color gris. Si yo quiero agregar una frase, lo puedo agregar también. Solo seleccionamos la transparencia de la misma, fuente o más necesidades que queramos. ¿Qué pasa si un empleado, perdón, una empresa quisiera agregar su logotipo de fondo? Sin problema se podría realizar también. Simplemente tenemos que hacer clic en la parte superior donde dice marca de agua. Vamos a seleccionar la opción que dice filigrana de imagen. Después vamos a seleccionar la imagen. En este caso aquí tengo solamente esta. Seleccionamos una imagen. Podemos distribuirla, hacer transparencia en la misma y aceptamos. Como pueden ver, queda de fondo de nuestro documento. De esta manera no existiría la posibilidad de que alguien pudiera falsificarlo. Este es solamente uno de los reportes que nosotros podemos manejar. Tenemos, por ejemplo, un reporte de eventos. Tenemos un reporte de entradas y salidas vertical y horizontal. Aquí, por ejemplo, tenemos este que es el horizontal, que de alguna manera es un poco más básico, más factible también para la vista. Si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, lo que es entrada a las 9 horas. Tenemos otra entrada. Tenemos otra entrada y tenemos otra salida. Entonces tenemos tres entradas y tenemos una salida. ¿Por qué tenemos tres entradas? Porque estas yo las agregué de manera manual. Pero, en cambio, con nuestro segundo usuario tenemos dos entradas y tenemos dos salidas. Ok. Este sería nuestro reporte horizontal. Ahora vamos a ver nuestro reporte vertical. Nuestro reporte vertical de entradas y salidas de empleados. De esta manera tendremos más reportes. Tenemos un reporte diario. En el cual nos muestra un poco más definido la entrada y la salida de todos los empleados. Tenemos reporte de asistencia. Tenemos reporte de faltas, turnos. Y tenemos el reporte de retardos. Al momento de dar clic en reporte de retardos, nos va a mostrar solamente a las personas que tuviesen un retardo en el periodo que nosotros estamos filtrando la información. En este caso, nos está mostrando solamente a nuestro usuario, Patricia, que tenemos aquí. Que tuvo un retardo de 45 minutos. En total fueron 45 minutos. Y total de retardos de todo el periodo que nosotros filtramos, que es relativamente este. Son 45 minutos. Y nos muestra, obviamente, el día, fecha, día, el horario o turno que tiene, la hora de entrada a la que llegó y el tiempo por el cual tuvo su retardo. Les vuelvo a corroborar, mi compañero Edwin está apoyándome. Él les puede ayudar con todas esas dudas que tengan. Si tenemos personal de ventas que también esté viendo este webinar, con mucho gusto les podemos solucionar todas sus dudas o preguntas. Después, vamos a nuestro último reporte, que es un reporte de empleados. Vamos a modificar un poquito los empleados que tenemos. Si recordarán, en realidad no tenemos una fecha de cumpleaños de cada uno de ellos. Vamos a agregar una fecha de cumpleaños para cada uno. Vamos a guardar. Vamos al siguiente. Seleccionamos fecha de cumpleaños. Vamos a guardar. Vamos al siguiente. Última pestaña, información personal. Fecha de cumpleaños. Guardar. Les corroboramos. Existe un canal en YouTube en el cual está un video sobre cómo configurar el software de 0 a 100. Los invitamos a que puedan darle un vistazo en caso de que les haya quedado una duda o pueden contactar a su distribuidor. Y nosotros, con mucho gusto, les podemos ayudar con toda la información necesitada. Aquí lo único que estoy haciendo es agregarle una fecha de cumpleaños a cada uno de los empleados. Información personal. Guardar. Listo. Ahora nos regresamos a reportes. Nos quedamos en reporte de empleados. Tenemos aquí básicamente solo dos opciones. Reporte de empleados y reporte de información de empleados. ¿Qué es un reporte de empleados? Bueno, reporte de empleados es quiero saber qué empleado actualmente está trabajando en mi empresa, su imagen y su información. Voy a seleccionar todos los empleados. Puedo filtrar los empleados, puedo seleccionarlos a todos, selecciono todos los empleados, puedo cambiar el nombre, puedo filtrar, puedo seleccionar a uno solo de la lista. Vamos a seleccionar a todos, vamos a dar clic en ver. Y este es el reporte de empleados que nos arroja el software. Obviamente nosotros también podemos modificar este reporte. Personalizar. Podemos agregar lo que habíamos hecho hace un minuto. Podemos agregar el logotipo de nuestra empresa de fondo. Ya se encuentra. Tenemos toda la información del empleado, la imagen, su fotografía, el ID, nombre, departamento, título, dirección, toda la información detallada. Este reporte de empleado nos puede servir, por ejemplo, en pequeñas empresas podemos configurar o modificar el tamaño de la página. Tenemos varios tamaños, podemos configurarlo para usar el mismo como si fuese una credencial. De hecho, imprimirlo directamente en una tarjeta de acceso. Formatos. Hace un momento que les mostraba los reportes de retardos, reportes de entrada y salidas, pero no mostraba los formatos en los cuales podemos exportar estos reportes. Bueno, les muestro aquí en esta interfase. Tenemos en la parte superior, tenemos documentos de exportación o para exportar. Tenemos archivo PDF, HTML, MHT, RTF, XLS y XLSX. Pues la diferencia, bueno, uno es modificable, uno no es modificable. Tenemos archivo CSV y archivo de texto. O tenemos un archivo de imagen. Actualmente, actualmente es muy común que nos pregunten si nuestro software se puede integrar o puede ser vinculable con algún software de nóminas. Podemos nosotros exportar el archivo CSV o el archivo de texto, o de hecho un archivo de Excel. Podemos copiar la información y pegarla en un archivo de fuente que nos esté dando nuestro software de nóminas. Y de esta manera podemos integrarlo. Los mismos archivos que tenemos actualmente, o los mismos formatos, son los mismos que nos puede dar para mandar por correo electrónico. Básicamente lo que tendríamos que hacer sería solo hacer clic. Donde tenemos el ícono de correo electrónico, seleccionamos el archivo y automáticamente se va a anexar el archivo a nuestra bandeja de correo para solo darle, agregar la dirección a donde lo vamos a enviar y darle clic de envío. Ok, entonces, esto sería nuestro reporte de empleados. Después tenemos, por último, el reporte de información de empleados. Solamente información de empleados. Digamos que alguien necesita un reporte de cumpleaños de todos los empleados de la empresa. Básicamente lo que tengo que hacer es solamente cambiar el nombre del título. Todos los empleados podemos filtrar o seleccionar uno de la lista. Vamos a seleccionar a todos. Obviamente tengo que seleccionar la información que necesito que me aparezca en este reporte. Selecciono ID. Segunda tabla, nombre completo. Tercera tabla. Tercera tabla, cumpleaños. Solamente vamos a dar clic en aceptar. Vamos a dar clic en ver. Y así de fácil, ya tenemos nuestro reporte con el ID de los empleados, el nombre de los empleados y también el cumpleaños de los mismos. Y obviamente podemos hacerlo modificable en caso de que así lo desee. Podemos cambiar el color del mismo. Entonces, como pueden ver, básicamente lo que nosotros hemos hecho con el zktime.net a comparación, .net lite, a comparación del software de tiempo y asistencia que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, que es el time and attendance o zktime 5.0, es que hemos creado una versión básica, una versión más fácil de utilizar para nuestros clientes. Obviamente no tenemos funciones avanzadas porque es una versión lite. Actualmente estamos terminando nuestro nuevo software de tiempo y asistencia que es el zktime 3.0, que es la versión pro del software que estamos viendo en estos momentos. Muchos se preguntarán por qué el cambio, por qué hemos decidido manejarlo de esta manera. En realidad estamos mejorando la visión del software, estamos mejorando la integración de base de datos, la integración de información de dispositivos, la integración de dispositivos al software. Actualmente, a partir del zktime.net lite, toda versión de tiempo y asistencia que nosotros instalemos va a cubrir automáticamente la base de datos. No tenemos que desinstalar ningún software. Las versiones nuevas vamos a poder manejar actualizaciones automáticas simplemente haciendo un clic en el software. El software automáticamente nos va a mostrar que hay una actualización directamente de nuestro software y nosotros solamente vamos a dar clic para que pueda hacer la actualización el mismo. Entonces, recordemos, tiempo y asistencia. Básicamente, estamos manejando lo que es zktime.net lite, nuestra nueva versión zktime.net 3.0 con control de acceso y tiempo y asistencia. Y en control de acceso, todos ahora manejamos nuestro software Finger Access Control 2.4, manejamos zktime 3.5, zktime 5.2 y zktime.net 3.0. BioSecurity lanzamiento lo tenemos programado a fines de este mes y también les recordamos que pueden ustedes usar, pueden probar nuestra herramienta BioSecurity, la aplicación BioSecurity para teléfonos, para smartphones, para Android, con la cual ustedes pueden conectar paneles de control de acceso y realizar la apertura de las puertas directamente desde la aplicación BioSecurity. Les vuelvo a confirmar, les vuelvo a confirmar, se encuentra Edwin respondiendo a todas sus preguntas, versión actualizada del software, actualmente tenemos 16.10, mil usuarios, 50 dispositivos como límite. En muchas ocasiones, las preguntas más frecuentes que se nos hacen es la conexión a base de datos. Bueno, vamos a ver la conexión a base de datos, ya que si ustedes recuerdan, no hemos tocado el tema de hacer un backup y no hemos tomado el tema de hacer un backup o respaldo de base de datos o la configuración o conexión a un motor de base de datos. Ok, vamos a minimizar el software. Recuerden, nos vamos a ir a nuestra carpeta de instalación. Recuerden, carpeta de instalación. Si nosotros estamos manejando un sistema operativo de 64, nos vamos a encontrar la carpeta de instalación en esta carpeta que se llama archivos de programa por 86. Si es 32, solamente dirá archivos de programa. Ok, tenemos una carpeta que se llama zktime.net. Esa es nuestra carpeta de instalación. Vamos a abrirla. Dentro de esta, tenemos un ejecutable, una herramienta que se llama database tool. Esta herramienta es la que nos va a generar lo que es la restauración o el respaldo de la base de datos. Lo único que tenemos que hacer es hacer doble clic en la misma. Nos va a aparecer esta pequeña ventana y seleccionamos respaldar o restaurar. Si yo respaldo, me va a dar obviamente la dirección donde deseo guardarla, selecciono escritorio y por default el nombre de la base de datos es la fecha que tenemos. 0906-2015. 0906-2015. Damos en guardar. Listo. Si nosotros queremos hacer la restauración, de igual manera vamos a dar restaurar. Está en el escritorio. Y aquí tenemos nuestra base de datos. De hecho, voy a minimizar un poco. Aquí tenemos nuestra base de datos. Ok. Esto es hablando del tema de restauración y respaldo de base de datos. Ahora vamos a hablar de la conexión a base de datos. Nunca vimos la interfase. Bueno, vamos a ver la interfase de la conexión a base de datos. La tenemos en la parte baja. Aquí existe un ejecutable, también una herramienta que se llama ZK Time Net de BTT. Al hacer doble clic, automáticamente se nos va a ejecutar, bueno, va a aparecer una pequeña interfase con las opciones de conexión de base de datos. En este caso, tenemos Microsoft SQL Server, MySQL y Oracle Database. Si nosotros seleccionamos SQL Server, damos siguiente, nos va a pedir obviamente la información que necesitamos para hacer esta conexión de base de datos con nuestro motor seleccionado. Recomendación. Actualmente nosotros recomendamos utilizar siempre Microsoft SQL Server, porque tiene muchas funciones. Personalmente, una de las funciones que ustedes pueden usar con Microsoft SQL Server Database es que muchos clientes piden la conexión remota de equipos desde varios estados a una sola PC. Si nosotros realizamos esta conexión de base de datos, dentro de la tabla de la base de datos existe un campo donde se almacena el nombre del dispositivo. En lugar del nombre del dispositivo, nosotros podemos reemplazar ese nombre por un DNS en el cual tenemos direccionado el IP de nuestro dispositivo, el cual se encuentra en otro estado. Entonces, ese es un pequeño truco que les pasamos para que puedan tener esa conexión remota de dispositivos. Ok, vamos a dar en cancelar. La base de datos que nosotros hemos importado, en realidad, vamos a visualizarla en esta parte. Esta es nuestra base de datos. De hecho, si abrimos nuestro archivo, el cual hemos importado al escritorio, si se dan cuenta, es exactamente el mismo archivo. En caso de que ustedes tengan algún problema en la configuración del software, de los horarios, de los turnos, días festivos, etcétera, básicamente lo que siempre se pide es la base de datos. De esta manera, tanto nosotros como el soporte técnico de su distribuidor, es una manera más rápida de trabajar y solucionar el problema. Entonces, como recomendación, es muy importante que cuando tengan un problema de este tipo, tengan preparada su base de datos o envíen la base de datos sin olvidar el usuario y la contraseña de la misma. Ok, por último tenemos el botón de inicio, que es básicamente nuestro botón, en el cual vamos a poder visualizar la interfase inicial de nuestro software. Bueno, como les comentaba, actualmente el compañero Edwin les está brindando ayuda ahí con algunas dudas que ustedes puedan tener. También les recuerdo que ustedes pueden ingresar a nuestra página.